VACIO DEBE ESTAR EL PARAÍSO VACIO DEBE ESTAR EL PARAÍSO Bendito vino tinto, fuego del mal, fuente del miedo, luz de lo incierto, Eres la llave, la llave bendita, de lo otro más sagrado, de lo otro más incierto, Del fondo sin fondo, del miedo, del miedo, Eres la llave, la llave bendita. Ya sea cantar o matar, danzar o dormir, morir o tranzar, besar o quemar, dudar o premiar, Dentro de cada quien, de los muchos cada quien, que con tu santo incendio rojo, Tinto vino bendito, tinto demonio extraño, con antifaz de noche enmascarado, Es cada quien con cada quien, para cada quien, de los cada quien, de cada quien, Que tu rojo fuego incendia, para con estos versos alabarte, Versos por ti endemoniados, versos ebrios, para ti consagrados, Tinto vino bendito, con el que se deben celebrar los verdaderos funerarios.